sean todos bienvenidos a este canal en esta ocasión vamos a estar realizando un slime de maicena o harina de maíz vamos a agregar un poco de colorante a esta agua para luego combinarlo con nuestra harina de maíz vamos a estar realizando este experimento de hace un tiempo tenía ganas de realizar mezclamos bien este colorante y aplicamos esta maicena o harina de trigo y empezamos a combinar lentamente revolviendo hasta obtener una viscosidad que nos permita manipular este slime la idea es ir probando diferentes texturas para observar cómo queda este experimento vamos a lograr con esto un tipo de elemento o materialidad que es este slime o también estamos combinando básicamente agua con maicena y esto provoca o también se utilizan como experimentos para probar un material que se llama los fluidos no newtonianos que son estos que se comportan de manera diferente cuando se ejerce fuerza pasando de un estado líquido a un estado sólido en un par de segundos cuando se ejerce fuerza es algo bastante curioso de ver y este experimento nos permite realizar ello si nos damos cuenta la mezcla ya está tomando forma va a tomar algún tiempo seguimos mezclando y aplicando esta mezcla el ruido no newtoniano se comporta como un líquido común pero cuando se aplica fuerza éste cambia a un estado más sólido estos fluidos tienen la capacidad de cambiar su viscosidad dependiendo de la fuerza que se aplica sobre ellos seguimos revolviendo y ya hemos logrado después de un buen rato una textura se pone bastante duro pero si nos damos cuenta apenas dejamos de ejercer fuerza el elemento la materialidad vuelve a un estado líquido lo cual llama bastante la atención no había jugado con este material y ahí vemos que tengo que hacer mucha fuerza para manipular esta mezcla mezcla que al momento de soltarla se vuelve totalmente líquida tanto así que parece plástico ahí vemos como aplico fuerza y cuando la dejo de aplicar vuelve a un estado líquido luego de estar manipulando revolviendo la mezcla logramos esta textura los materiales que ocupamos fueron agua maicena o harina de trigo y además un poco de colorante para esta mezcla luego de estar un buen tiempo revolviendo y ahí hemos logrado esta mezcla este video está en la sección de experimentos caseros que hemos estado realizando hay varios más para que estén pasando por este canal revisando los distintos videos en esta sección específica estamos revisando y estudiando un poco sobre esta mezcla de slime y aprovechando también de tener un poco de curiosidad por los materiales no newtonianos estos materiales que al ejercer fuerza cambian su estado pasando inmediatamente de sólido a líquido al contrario o a diferencia de otros elementos que conocemos como el agua hay una transición ahí gaseosa en este caso nos saltamos esa etapa lo cual llama bastante la atención y además una transformación muy rápida que al ejercer fuerza el elemento cambia y es bastante a modo de estrés es bastante desestresante estar un rato jugando con este tipo de material nos sirve para relajarnos para distraernos y estar más tranquilos manipulando este elemento que es bastante agradable la sensación de manipularlo y ver como cambia de un estado a otro los invito ahí a que estén realizando sus experimentos este es uno de los primeros que hago el intento es hacer un S-Lime pero descubrimos también esta transformación de sólido a líquido ahí estoy ejerciendo fuerza aplicando un puño que se siente bastante duro y después lo dejo un rato y se vuelve líquido nuevamente ahí haciendo fuerza para sacar este material vemos que estas porciones de masa que tomo miren como vuelven a ser líquidas después de haberla estado chocando una contra otra las dejamos un rato y vuelven a ser líquidas está bastante bueno este experimento ahí estoy sacando algunas de las porciones que quedan en las manos se pueden hacer también con otras mezclas y ir aplicando diferentes colorantes miren como vuelve su estado líquido es muy rápida la transformación nos invito a todos a suscribirse a este canal a ver y a compartir los diferentes videos que estamos realizando poco a poco iremos subiendo más material diferentes diseños diferentes experimentos y alguna otra cosa que me llame la atención para ir compartiendo por medio de este canal si nosotros queremos que quede aún más densa este experimento debemos agregar más harina de maíz o maicena o maicena conocida en este lugar se ha sido manipulado bien este ha sido el experimento del día de hoy este es el knife con un material no newtoniano creando así esta viscosidad este esta especie de masa que al ejercer fuerza cambia su estado de líquido a sólido y al dejar de aplicar la fuerza vuelve a un estado más líquido como observamos en este video muchas gracias por haber visto este video y compartirlo los invito a revisar los siguientes muchas gracias y adiós un saludo un saludo y